Esa flor de color Que provoca, que primavera gris Tiñe tus ojos, que me hablan más de amor Tus labios rojos, tienes una rosa en tu boquita Una rosa de amor, que no se te marchita Si tu pelo ladrón, se roba estrellas Róbame el corazón, azul como ellas Tienes una rosa en tu boquita Una rosa de amor, que no se te marchita Si tu pelo ladrón, se roba estrellas Róbame el corazón, azul Esa flor de color Que deshoja tu boca, tiene carne de amor Que me provoca, que primavera gris Tiñe tus ojos, que me hablan más de amor Tus labios rojos, tienes una rosa en tu boquita Una rosa de amor, que no se te marchita Si tu pelo ladrón, se roba estrellas Róbame el corazón, azul como ellas Tienes una rosa en tu boquita Tienes una rosa en tu boquita